...de ayer con Mariana Pomiés, directora de Cifra. Bienvenida. Bienvenida, qué gusto tenerte hoy aquí. Gracias, gracias, muchas gracias. Horas de sueño es el primer número que te pedimos. Y con suerte tres, porque la verdad que ayer estuvo esta tarde y después, bueno, hoy tempranito tratando de ver los números de la Corte, que todavía no están del todo cerrados, ¿no? Porque como tiene que ser, la Corte se preocupa más por hacer las cosas bien que por hacerlas rápido. Entonces, este... Y todos agradecemos eso, ¿no? Por supuesto, por supuesto, la confiabilidad es lo primero. Y, bueno, los números todavía no están del todo cerrados, pero sí, bueno, lo que está claro es que votó bastante menos gente de la esperada, lo que nosotros veíamos como un piso, ¿no? En torno al 36%. Y que... Esa es la primera novedad, ¿no? Y podemos hablar meses sobre por qué la baja participación, lo que significa, qué se puede hacer. Ayer todos los candidatos hablaban de volverla obligatoria, pero yo me acordaba, como se ve, que esto ya se había pasado hace cinco años, también empezaron a hablar de volverla obligatoria y después, se quedó por el camino. Bueno, lo segundo es que el Frente Amplio votó muy bien, ellos apostaban a llegar a los 400 como un gran desafío y lo pasaron, está por encima del piso que nosotros pensábamos que podía llegar a tener el Frente Amplio, lo que habla, bueno, de una buena performance del partido, que tenía una competencia fuerte, que si bien terminó siendo por amplio margen, bueno, había dudas de cuánto eso se iba a efectivizar, porque dependía mucho de cuánto votara el Frente Amplio, y bueno, ya Mandúor sí ganó cómodamente, con una cifra bastante parecida a lo que veíamos en las encuestas, ¿no? Tiene 59%, 38% para Carolina Cosa, nosotros llegamos a hablar de 58, 37%, con lo cual no fue una sorpresa, pero bueno, confirmó ese liderazgo, y bueno, uno los veía ayer, incluso la derrotada estaba muy feliz de la votación del Frente Amplio, porque el Frente Amplio estaba exultante con esto, ¿no? Porque me parece que, claro, cambia la cosa el hecho de que haya votado tanta gente, si hubiera votado poca gente, sería distinto, pero si tenés 440.000 personas que salieron a votar, y bueno, sea cual sea el resultado de la fórmula, si esa fórmula ya estaba acordada, además, bueno, parecía bastante lógico la manera en la que salieron, ¿no? Hablar del público. Sí, pero además ella en ningún momento se mostró derrotada, ¿no? No creo que ella realmente se puso el sallo del Frente Amplio y se sentía feliz por el Frente Amplio. El abrazo, para mí, yo hablaba de lo simbólico del abrazo que se dan cuando ella sube al escenario. Realmente, ves a los dos como muy sentidos en ese abrazo. Ella hizo un muy buen discurso de segunda, y Orsi hizo un muy buen discurso de ganador. Sí, ¿te parece que ya que estamos en ese tema, vamos a empezar a repasar esos discursos y seguimos analizando los números? Vamos a ver lo que decía el ganador de la interna del Frente Amplio, Yaman Duvors. Somos el cambio, buscamos el cambio, que está lejos de entenderse como una demolición. No vamos a caer en el berretín de quienes vienen a refundar todo, empezando todo desde cero. Crecer teniendo siempre como punto de partida nuestros valores, y desde esos valores entiendo que nuestra guía debe seguir siendo el triunfo de la honestidad en el manejo de los asuntos públicos. La honestidad es decencia, es integridad, es rectitud, es ética. Es la transparencia alumbrando nuestros actos. Es plantarnos firmes ante los excesos, ante la soberbia. Honestidad es ser intransigentes con la corrupción. Porque perdemos todos si barremos permanentemente bajo la alfombra. La pobreza infantil, la inseguridad, los problemas en la salud, especialmente los problemas en la salud mental, la falta de perspectivas para el crecimiento económico. Nada de esto se arregla con promesas, ni con anuncios de los anuncios de un futuro prometido. Se resuelve con mucho trabajo, y con ese compromiso ético con la verdad. Esta es la esencia de mi compromiso. Unir. Unir para ganar. Unir para gobernar. Unir al Uruguay para cambiar. No vamos a gobernar para un pedazo de país. Vamos a gobernar para todas y para todos. Por ahí el discurso de Yaman Duorzi, que hay varios apuntes para hacer, ¿no? Quizás el principal, esto que veíamos sobre el final, en un momento te lo decía, precisamos ser más, no vamos a gobernar solo para una parte del país, ya marcando ese perfil que... Que más pueblo se nos una, decía. Yo tomaba nota de lo que decía, ¿no? Apelando a ganar esos votantes de centro que hoy no están decididos o que podrían llegar a dudar. Y después habló mucho de unir para ganar, ¿no? Creo que eso va a ser parte de su claim de campaña porque hizo mucho énfasis. Y creo que también fue un discurso inteligente porque marcó, y obviamente lo deben tener, las debilidades del gobierno, ¿no? En su discurso lo que hizo fue señalar en su propuesta problemas que tiene el gobierno, que tiene una buena evaluación, pero marcó las debilidades como elemento de motivación para el voto. También hay varios elementos simbólicos, recién los mencionabas tú anteriormente, ni que hablar la rapidez para resolver la fórmula, comunicarla, comunicarla también con esos genuinos abrazos que se daban, esos gestos de afecto, con un espíritu festivo que era completamente armónico entre todo el público que estaba ahí, también los dirigentes arriba del escenario, y sobre todo, y capaz que esta es una de las diferencias que más pesa, la armonía con la interna del partido por esta fórmula. Sí, o sea, el contento y la felicidad que transmitía todo el Frente Amplio por la fórmula. Es que la tenían acordada. Si no es así, eso se manifestó. La tenían acordada, mantuvieron lo que tenían acordado, los derrotados no parecían derrotados, en ningún momento se vio como un quiebre, decir, bueno, esto está para abajo, todo estaba para arriba. Incluso en las primeras declaraciones desde el comando de Carolina Cose, las personas que declaraban, declaraban todo el tiempo la misma línea de acá no perdió nadie, acá ganó el Frente Amplio, también muy basados en la buena votación, que eso, por supuesto, hacía la diferencia. A ver, esto es una decisión deliberada que se planifica antes de conocer los resultados y después se cumple con el plan que se estableció. Exactamente. Cosa que es otra de las diferencias para cuando toque hablar de la... Y eso estaba claro, toda la información que se tenía de los partidos, es que esto ya estaba acordado desde hace días y no hubo dudas, o sea, más allá de... No importaba cuál fuera el resultado. Sí, está bien, pero fue un resultado que ordenaba muy bien, ¿no? Porque la diferencia había claramente un 1 y un 2, pero el 2 con una suficiente fuerza también para... Pero si era al revés hubiera sido lo mismo, o sea, no importaba, estaba acordado quien ganara y quien perdiera iba a hacer 1. Y es el claro ejemplo del aprender del error, ¿no? Totalmente. Y ellos lo decían. Hay una lección que... El Frente Amplio decía, ya aprendimos de la otra vez, no nos puede pasar, no nos puede pasar. Y yo creo que también una cosa que empezó Fernando Pereira diciendo y que hay que reconocerlo del Frente Amplio, el triunfo de la militancia, ¿no? Esto fue un trabajo también de mucha militancia. Hoy escuchaba de vuelta comentarios de Mujica y de Topalán Cayer, o sea, de mucho recorrido por el país, de mucho movimiento de la militancia. Yo ahí tengo un punto controvertido. Es realmente... Ni que hablar que la militancia acá mueve la aguja y en todos los partidos lo hace, pero el hecho de que sea una interna tan, tan competitiva, que interpele a todos los votantes, decir, vamos a votar, porque en definitiva fue lo que pasó en las internas, fue en el Partido Nacional en las internas de 2019. O sea, estaba esa cosa de decir, hay que ir a votar, porque lo competitivo no es tan indiferente. Pero lo competitivo estaba afuera, porque en todo momento los dos candidatos trataron también de no generar rispideces. Entonces, a veces hasta parecía tonto, no podían diferenciarse, no podían... Es como, bueno, si hay internas es para que compitan. Y parecía como que desde la orgánica del frente es no, no podemos competir, es todo lo mismo. Y yo creo que los que sí competían era la militancia. Sin duda, pero no entre ellos. Si vos veías, hubo al final, creo que Carolina Cosa en su discurso final, cuando apeló a los femeninos, fue una gran... Pero fueron hechos puntuales. Sí la militancia competía, eso estaba claro, en el trabajo cotidiano de las bases, ahí había mucha competencia. Pero los candidatos se cuidaron mucho, y eso permitió el abrazo también. Porque no hubo en ningún momento enfrentamiento, cruces, o dichos de se sabe que... Entre ellos parecía que todo fluía armónicamente. Bueno, vamos a ver precisamente cómo fue la subida al escenario de Carolina Cosa y el discurso que le tocó dar en calidad de segunda en la interna del Frente Amplio. ¡Vamos a volver! ¡A la gloriosa militancia del Frente Amplio! De todo el Frente Amplio, gracias. Hoy ha sido un hito muy importante. Hoy el Frente Amplio empezó a volver. Y a partir de mañana, con todo, con todo, compañeras y compañeros, con todo para transformar la realidad, para devolverle la esperanza a Uruguay. Siempre, hay que seguir siempre. Gracias, gracias a toda la militancia del Frente Amplio. ¡Hay que seguir! Una muy buena arenga. Le copó el escenario, ¿no? Porque al principio Orsi había empezado como más abajo, más tranquilo, y subió con... Sí, bueno. Sí, sí, sí. No, y además una mujer que es la segunda vez que pierde en la interna, que tiene un carácter... Es la intendenta de Montevideo. O sea, no es fácil perder para alguien así. Capaz que es fácil perder para alguien nuevo, para alguien que es su primera experiencia. Y, sin embargo, yo creo... O sea, no sé si la beta artística familiar... Pero estaba feliz. Uno diría, no parece la derrotada. Sí, sí. Ahí me parece que es eso lo que decían hace un ratito. Tiene que ver... Bueno, por un lado, sí, se perdió. No era el objetivo de Kose, claramente. Pero la votación del Frente Amplio, en comparación, además, con la votación del Partido Nacional, que en general, creo que fue una excepción en 2004, siempre era el ganador de las internas. Y ahora obtuvo su peor interna desde que existe el ciclo. Claro, es una diferencia que entusiasmaba al Frente en eso que decía Kose de empezamos a volver. Esa era la sensación que estaba en el Frente Amplio. Sí. En el 2014, también, el Frente había votado por abajo en la interna del Partido Nacional. Sí, sí, por eso. Yo creo que en 2004 es el único momento... El único, ahí está, exactamente. El único antecedente en el cual el Frente Amplio vota mejor que el Partido Nacional. Todo eso que vos decís es cierto. Pero después, lo personal, una mujer como Carolina Kose, con su trayectoria, podía haber tenido más distancia por la derrota. Y a mí me impresionó su compromiso con el Frente Amplio de estar para arriba y no parecía fingido. Eso me parece que fue otro punto a favor del Frente Amplio que ayer hablamos en la mesa. Todos los deberes los hizo bien. No, ayer fue un día donde cumplió con todo lo que tenía que hacer. Vamos a pasar al Partido Nacional. Antes, y esta información que nos facilitan desde el Frente Amplio, no comprometo a Mariana con esto, el 1, 2, 3 de los sectores sería, porque falta ver la Corte Electoral, son datos que están procesando desde el Frente Amplio, primero el MPP, segundo el Partido Comunista, tercero, convocatoria serenista, con distancia entre el 1, entre el 2 y entre el 3. Bien. Bueno, eso explica también parte de los resultados, porque la presencia de convocatoria serenista finalmente apoyando a Orsi seguramente haya tenido que ver en los números, por lo menos. Y le da la razón a la decisión de unirse, porque el riesgo que se decía es haberse sumado, se puede diluir y sin embargo, si vota bien, confirma que fue una buena decisión. Lo iremos viendo seguramente en las próximas horas. Pero bueno, vamos al Partido Nacional, que es el otro protagonista de la noche, que votó bastante menos que la elección pasada, 120.000 votos menos que en el año 2019 el Partido Nacional en esta oportunidad. Sí, que también es esperable, porque en la elección pasada la competencia era fuerte, ¿no? Teníamos a un Sartori disputando, y la Rañaga, un líder tradicional, disputando el liderazgo, había dudas de lo que podía pasar, y entonces eso había sido, lo había llevado a una interna muy bien votada. Ahora es cierto que vota 120.000 votos menos estando en el gobierno y con una buena evaluación de gobierno. Entonces uno dice, bueno, capaz que el viento de la camiseta debería haberlo llevado a una buena votación. Pero es cierto que se hablaba de que estaba bastante definida también. No había mucho estímulo para ir a votar al Partido Nacional. Aunque en el interior estas votaciones son importantes porque se definen los organismos que van a elegir candidatos a intendente de cada sector, el peso de las listas para la diputación, era otro el peso que tenía esta elección que igual tampoco funcionó tanto en cuanto llamador para votar. Yo miraba el antecedente, el Partido Nacional tuvo su peor elección histórica, digamos, en 1999, si pensamos en octubre. A nivel de internas, si vamos a las internas de octubre, en esa interna entró tercero y tuvo 378.000 votos. O sea, tuvo menos votos que en la elección del 99, que fue una elección interna que era competitiva. Digo, competitiva. Fue la que más votó, 52% había tenido más votos. Fue la que más votó, exacto. Entonces ahí había más votos para repartir. Claro, exacto. Es verdad, es verdad. Pero, digamos, desde que existe el ciclo, es la elección más baja del Partido Nacional. Y yo creo que esa baja en la votación que los sacudió se notó en las caras de los dirigentes, ¿no? Incluso el ganador, que hace un discurso muy emotivo, no estaba exultante y feliz y saltando. Y en este discurso, pero antes habló. También. Había una cara de tristeza o de preocupación. No había ese... Estaba emocionado. Estaba emocionado. Lo tomó por ahora soy el candidato del Partido Nacional. Pero no era... Era su primer gran discurso. En ese momento casi que pateaba el 80% de total del electorado blanco. Salió solo, acompañado de su mujer, dijo poca cosa, decaído. Era su primer oratoria en esas condiciones. Y lo que pasa es que le faltaba lo fundamental y lo que habían prometido, que era la fórmula. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Y que además todo el día habíamos escuchado que ya estaba cerrada. Sí, no, no, no. Eso era lo que nos desconcertaba, que nosotros escuchamos a todos los líderes y dijimos, ya está cerrada, bueno, será cuestión de cuando la avisan. Claramente no era así. No, estaba cerrada. Hace cinco años, en este estrado, en esta casa, casi en esta hora, estaba Luis. Estaba Luis representando un cambio y el agente en el 2019 eligió cambiar. representando un cambio que era ilusión, que era esperanza. Pero qué bueno, un puñado uruguayo tomó la decisión. Y la mayoría de los uruguayos reafirmó de que Uruguay cambió el gobierno. Pero no dejaba de ser eso. Propuestas, candidato, esperanza e ilusión. En nombre del Partido Nacional, a plantearles otra cosa. Ahora que comparen ya no ilusión, ahora que comparen gestión y comparen resultados. Que es lo más importante de todo. Gestión y resultados. Le vamos a pedir al economista Agustín Iturralde, coordinador de los equipos técnicos, de nuestros equipos técnicos, a Pitu, sí, a Pitu Iturralde, le vamos a pedir que el martes convoque a los coordinadores de los equipos técnicos de todos los precandidatos del partido para consolidar un programa que va a ser muy fácil porque está lleno de coincidencias. Un programa único del partido que ratifique la convención seguramente el 10 de agosto. Le voy a proponer, le voy a proponer a compañera con valentía, compromiso, que siga peleando por esas causas sociales. Voy a poner a Valeria Ripoll que me acompañe en la fórmula presidencial. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Y le voy a proponer que usemos esta bandera. Acá adentro está la bandera del Partido Nacional. Acá adentro está la bandera del Partido Nacional. Que siga peleando por las mismas causas sociales, comprometidas y valientes que ha peleado toda la vida. Acabo de hablar con el Presidente de la República y le pedí, porque en este momento especial, en este momento especial, donde todos los blancos necesitaban poner todo el alma en la cancha a nuestros mejores hombres y mujeres, a poner toda la carne del asador, a poner a todos nuestros activos, le pedí al Presidente de la República que sea parte del equipo e integre nuestras listas al Senado. Y Luis se comprometió a acompañar este proceso. Bueno, varios puntos para destacar el discurso de Álvaro Delgado en esos tres anuncios. El principal tenía que ver con la elección de la fórmula. ¿Qué podemos decir de eso, Mariana? Y bueno, fue una decisión arriesgada, ¿no? Yo siempre digo, la primera decisión que toma un candidato es quién lo va a acompañar en la fórmula y optó por una decisión muy arriesgada, ¿no? Alguien bastante inesperado, que no era de los nombres que se manejaba y que además no parecía lo acordado, porque durante el día todos los candidatos tenían una sonrisa y la fórmula va a estar, la vamos a anunciar. Y uno miraba ese escenario y no parecían las mismas caras que habían tenido durante el día. Con lo cual se ve que hubo, que tuvo sustenciones la decisión, ¿no? Además, hubo, demoró tanto el anuncio y durante esa demora pasó tanta cosa. Y dio como tres discursos en el medio. Entonces, fue, y bueno, todo lo que generó, ¿no? En el lugar, cuando se anunció. Y a mí me llamó la atención que había medios de prensa que ya lo estaban anunciando antes que empezara el discurso, ¿no? O sea, todos sabíamos los que estábamos ahí quién iba a ser el candidato. Y no lo decía. Yo pensaba, ¿y la militancia? No, porque están ahí en Perú. Y se dice, bueno, dígale, por favor, quién es, ¿no? Sí, sí, fue largo ese último discurso. Muy largo. Exactamente. Cuando la expectativa estaba puesta básicamente en un punto, él tenía otro anuncio para hacer y ahora podemos hablar de eso, pero la expectativa estaba puesta en eso y hizo un discurso con características hasta programáticas en determinado momento, que era raro en el contexto en el que estaba la noche. No, y que la gente quería que dijera el nombre. Si hubiera empezado por el nombre y después daba el discurso, capaz que lo recibía. Pero estábamos como ansiosos, digo, la prensa ya lo había anunciado. Entonces, yo creo que fue una decisión inesperada para muchos, no sé si para todos, capaz que había gente que ya lo tenía previsto, pero inesperada. Una decisión muy jugada y que hay que ver, ¿no? O sea, uno le tiene que dar el voto de confianza al candidato en cuanto a su elección. Él por algo le eligió, cree que le rinde para lo que necesita, porque indudablemente fue una decisión donde él tuvo, no sé si, pero gran peso. Entonces está convencido que eso le sirve. Y bueno, hay que darle la derecha y esperar a ver cómo le rinde. Indudablemente es una mujer que tiene personalidad propia, ¿no? Ayer la escuchábamos hablar, tiene un buen discurso, probablemente le llegue a mucha gente. Hay que ver cómo se ensambla en esta campaña y cómo la hacen jugar para que juegue algún rol, porque supongo que si la eligió es para algo. Sí, el otro punto importante del discurso del Delgado, que para mí va a jugar un papel relevante de acá a octubre, es, bueno, el presidente de la calle Pou va a encabezar las listas del Partido Nacional al Senado. Eso quiere decir que va a estar en la campaña, por lo menos su nombre va a estar en la campaña, su nombre va a estar en las listas, su foto probablemente esté en las listas y es el principal capital político del Partido Nacional. Es muy importante esa decisión, es un noticium para el Partido Nacional porque es el blanco con mayor popularidad, con aprobación de gestión, muy querido, un hombre muy carismático, que no se puede usar en la campaña con un discurso que arrasaría, ¿no? Porque tiene una llegada muy grande, pero que, bueno, simplemente se apuesta que su nombre y su foto le sumen. Yo creo que eso es una cosa muy importante para el Partido Nacional, que pone en campaña a alguien que es una carta ganadora. No es el 2 de la muestra, pero seguro que es pieza. Vamos a ver lo que decía Ripoll luego de que Álvaro Delgado anunciara que la había elegido como compañera de fórmula. Después de pensar un poco más y caer en esto, les puedo decir algo más, pero sí lo que quiero transmitirle a la gente es que conmigo van a contar, no tengo muchos años en el partido, pero estoy en el partido por convicción, porque es el lugar donde quiero estar, donde decidí estar, donde nadie me dice lo que tengo que hacer. Soy una persona que se siente y que es libre y que la verdad voy a dejarlo todo, todo, porque merecemos volver a ser gobierno. No estoy convencida que las cosas se hicieron bien y eso es lo que voy a hacer desde mañana en adelante. Una candidata a construir, Valeria Ripoll, porque en este rol no la conocemos. Exactamente, veremos cómo se desempeña. Creo que es una mujer muy hábil, ha estado en lugares muy complicados, y ha tenido buen desempeño. Hay que ver si logra captar eso que Álvaro Delgado espera captar con esa personalidad. Creo que no solo es el objetivo que tiene, el objetivo es también terminar de unir a una interna dentro del Partido Nacional que hubo un cortocircuito ayer a raíz de su designación como vicepresidenta. Estamos especulando, ya hablaremos con otros dirigentes del Partido Nacional que esto nos lo puedan confirmar, pero lo que se veía en las cámaras, las reacciones que hubo, es que no hubo un acuerdo genuino. La alianza no sé si era tan genuina como si la vimos en el Frente Amplio. Sí, pero no creo que esta candidata tenga la función de unir, porque me parece que no fue a los sectores derrotados. Para mí es una candidata estratégica pensando en octubre. No, bueno, lo que pasa es que un partido colorado quebrado o desunido no es un buen panorama para poder llegar a ganar en octubre. Bueno, no parecía eso. No, el Partido Nacional, perdón. Ah, te iba a decir, el Partido Colorado me parece que fue, manejó muy bien la situación y hablaremos de Obeda. No, creo que el equipo Ripoll puede desordenar la interna del Partido Colorado y un Partido Colorado debil... Nacional. Un Partido Nacional debilitado no tiene buenas cartas para octubre. Miremos al Partido Colorado. Ya que tanto lo ha denunciado. Ha anunciado tanto. Ahí está, bueno, que también baja la votación con respecto al año 2019, 80.000 votos menos, pero que a pesar de eso se muestra, ¿no? Sale Ojeda muy fortalecido. Igual votó por encima de mis expectativas, ¿no? Nosotros hablábamos de unos 80.000 votos, tuvo 102, 103.000 votos. En este caso también, como en la del Frente Amplio, la encuesta funcionó muy bien. Nosotros le dábamos 39, tienen 39,6. 22 el segundo, nosotros le dábamos 21. Creo que... ¿Eh? Bien, ahí. Perfecta, perfecta. ¿Ahí? No, no, no. Incuestionable. No, no. Es que en realidad todas las encuestas estuvieron muy... Sí, el sistema de encuestas en general funcionó muy bien con lo difícil que era. Sí, la interna. Sí. Bueno, creo que el Partido Colorado votó mejor de lo esperado, ganó el esperado y además tuvo un muy buen discurso, una muy buena actitud. Se lo notaba feliz, exultante y esa idea de ser la renovación, bueno, prendió porque vino de atrás y logró una muy buena votación. Y Viera quedó cuarto. Y Viera quedó cuarto, Robert Silva quedó segundo, hay que ver qué resuelve. Hoy también me pareció muy sabia la decisión del Partido Colorado de esperar. No tenía por qué apurarse porque esa costumbre que está bien, es legítima, que se instauró en la elección pasada, no es obligatoria. Y está bueno porque él dijo quiero ver cómo quedaron... Queremos, estaba hasta Sanguinetti otra vez ahí atrás, de él no, ¿cómo quedó esto para tomar la decisión? Bien, bueno, vamos a ver lo que decía Andrés Ojeda en el momento que desistía de que el Partido Colorado anunciara la fórmula esa noche. La voluntad suya es respetar quien salga segundo efectivamente en el Partido Colorado o la fórmula puede venir de alguna persona que no haya corrido esta carrera de los precandidatos. La voluntad es que mañana el equipo que vieron aquí parado de todos los precandidatos tome una decisión conjunta con los números a la vista. ¿De acuerdo? Seguramente sea alguien en la grilla pero yo no me quiero amputar esa posibilidad en la medida de que todos los compañeros puedan estar de acuerdo en otra cosa. ¿Por qué no se tomó la reunión que tuvieron previamente antes del discurso? El argumento de los compañeros y algunos de ellos fue tengamos los datos finales y tomamos una decisión. A mí me pareció bien y al resto le pareció bien con lo cual en la medida que es una decisión de consenso absoluto o sea todos de acuerdo mañana mismo en la tarde estaremos anunciando todos juntos aquí la fórmula del Partido Colorado hacia octubre la cual a mí me tiene profundamente entusiasmado creo que hoy como veníamos diciendo desde el primer día nosotros crecemos en clave de renovación y de unidad creo que la renovación la logra como quedó pautada la interna y ahora es importante cerrar esto en clave de unidad creo que la vice es un elemento de enorme consenso como lo será también el programa que logremos todos juntos. Bueno, empecemos a analizar las interna